Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Juego de Tronos, el video de predicciones del capítulo número 10 de la sexta temporada de la serie, cual es el final de temporada, el cual se va a llamar Wings of Winter, que se podría traducir como Vientos del Invierno. Ok, antes de empezar con este video quiero dar una aclaración más que otra cosa, y es que bueno, considero que es necesario para que sepan entender que pretendo yo hacer con estos videos. Los videos de predicciones son simplemente eso, son predicciones, son las cosas que yo creo que van a pasar. No es ningún tipo de spoiler, ni yo de antemano sé exactamente qué es lo que va a pasar, ya que prefiero, como ya siempre todo el mundo sabe, como pasa en The Walking Dead por ejemplo, prefiero no saber qué va a pasar en el siguiente capítulo para así sorprender más con la serie. Yo soy de ese tipo de persona que no le gustan los spoilers, o al menos que no lo admite hasta cierto punto, así que bueno, eso lo quiero dejar en claro. Toda la información que saco de aquí, de mis videos de predicciones, la saco de lo que publica a la HBO, por ejemplo, la promo del capítulo siguiente, básicamente el 90% del video es lo que ya publicó a la HBO, ya que si lo publicaron ellos, no es un spoiler, simplemente una promo que nos va a decir cómo es que podrían ir las cosas para generarnos más entusiasmo del capítulo siguiente. Así que es lo que quiero decir, trato de no ver videos de otros youtubers que suban esta serie para no dejarme influenciar por ellos, de hecho no veo ninguno hasta antes de hacer el video, luego de terminar de grabar el video, lo edito, veo los videos y veo en qué más o menos pues pude concordar con ellos, ¿no? Pero hasta ahora no he visto ningún video hasta el momento donde grabo esto, así que si es que hablo por ahí de algún tema que ya habló otro youtuber, pues la verdad es que simplemente fue casualidad. Yo tomo cosas de HBO y tomo cosas de las teorías que veo en internet, y ya está, porque no tendría sentido hacer un video de predicciones y un resumen de otro video. Pero bueno, solo quiero dejar eso en claro, tampoco busco crear polémica con nadie, a ver, soy básicamente un novato en esa comunidad y la verdad es que está muy bien armada, la comunidad de Juego de Tronos como que es más madura, pienso yo. Pero bueno, vamos a hablar del capítulo número 10, Vientos de Invierno, así que eso podría decirnos que el invierno por fin ha llegado. Es curioso porque aquí en el hemisferio sur, pues ya es invierno, el martes fue justamente 21, me parece, de junio ya comenzó el invierno, y en Juego de Tronos va a comenzar el invierno en el siguiente capítulo. Así que bueno, vamos a comenzar a analizar el tráiler parte por parte, básicamente es eso, y además de eso vamos a analizar lo que sería la degresión del capítulo que dice lo siguiente. Cersei es sometida a juicio por sus crímenes, mientras Jaime celebra la victoria con Walder Frey en Las Gemelas. Davos confronta a Jon sobre las acciones de Melisandre y Littlefinger revela sus decisiones a Sansa. Mientras tanto, Bran continúa su camino al conocimiento en el norte, mientras el invierno finalmente llega. Ok, vamos a ir por partes evidentemente, vamos a lo principal que es lo de Cersei, y lo que podría estar pasando por sus crímenes. Hasta donde yo entendí, por alguna razón vi mucha discusión de esto en los comentarios, Cersei está sometida a crímenes por el tema del incesto con Jaime Lannister, no por el tema de lo que hizo antes con Lancel, porque eso de ahí ya está perdonado entre comillas. Con la caminata de expiación, Cersei pues perdonó ese pecado, pero aún, en la vista de los 7 evidentemente, le falta ver si es culpable de los pecados del incesto que hizo con Jaime. Hasta donde yo sé, a ver, que capaz estoy un poco perdido, pero yo lo entendía así, además del capítulo. Pero bueno, lo que quiero decir sobre esto es de que Cersei aparentemente va a ser llevada a juicio. Hay una teoría que viene de internet, la verdad es que no puedo decir exactamente quién creó la teoría, porque es una teoría de internet, es imposible dar con el creador. Pero que decía que tal vez King's Landing vaya a explotar con fuego Valyrio. Ustedes se preguntarán, pues, ¿cómo puede pasar esto? Recordemos que en el capítulo número 6 me parece que fue, Blood of My Blood me parece, Vimos en las visiones de Bram, mientras estaba en su estado, pues, viendo cosas, vimos como una explosión de fuego Valyrio en King's Landing, parece ser. Y si hacemos un poco de memoria, nunca hubo una explosión de fuego Valyrio en King's Landing. El rey loco evidentemente quería hacer explotar la ciudad, pero nunca la hizo explotar realmente, simplemente fue su deseo. Luego Jaime pues lo mató y Stai no pudo hacer su deseo que era quemar toda la ciudad, así que nunca llegó a explotar. Además de eso, en el ataque a la bahía de Blackwater de Aguas Negras, cuando Tyrion defendió King's Landing del ataque de las tropas de Stannis, usó fuego Valyrio, sí, pero nunca explotó una parte de la ciudad, así que no tendría mucho sentido esta visión si se refiere al pasado, pero como dice esta teoría, se refiere al futuro, estoy hablando evidentemente de la visión. Y además de esto, en el capítulo anterior a la batalla de los Bastardos, vimos a Tyrion hablando con Daenerys y diciéndole lo malo que fue su padre y que quería hacer explotar todo, en fin, que al final dijo que tenía depósitos de fuego Valyrio debajo de King's Landing, de los edificios más importantes. Y la siguiente pista sobre esto es lo que me parece que fue la última escena de Cersei, donde habló con el maestro que revivió la montaña, y él le dijo que había descubierto algunas cosas, el tema se dejó ahí, no se exploró nada más, de hecho en el capítulo 9 ni apareció Cersei, pero pues esto dijo su maestro, ¿no? En ese momento me quedé pensando, ¿qué puedo descubrir el maestro? Y la verdad es que ahora pienso que el maestro descubrió el depósito de fuego Valyrio debajo de King's Landing. Hasta donde yo sé, la gente que tiene conocimiento de esto me parece que solo son los Lannister, probablemente está tan oculto que ni siquiera los Septones Supremos, los mitades de la fe como le quieran decir, sepan de la existencia de ese fuego Valyrio, ni siquiera Rey Tommen, ni Mario de Tyrell, ni Loras, probablemente nadie sepa de esto. Solo los Lannister, evidentemente porque Jaime pues fue parte de la guardia real del Rey Loco, así que él sabía sobre estas cosas y probablemente lo haya contado a su hermano y a su hermana, es lo más probable que puedo ver. Es por eso que hilando un poco los temas, me parece que Cersei seguro envió a su maestro para ver si es cierto el rumor de que hay fuego Valyrio debajo de King's Landing, y el maestro dijo que sí. Ahora, si yo creo que toda la ciudad va a explotar, la verdad es que yo creo que no va a explotar toda la ciudad ni de lejos, porque en una visión vimos a un dragón, evidentemente llevando a la visión de Zebran, sobrevolando King's Landing en ese barco del Rey. Me quedó un poco la duda si este dragón es justamente Drogon, lo cual sería evidentemente un futuro, ya sabemos que Daenerys va a ir hacia Westeros a lo temprano, o si es Valeron el Temible, que fue un dragón que conquistó a todo Westeros, a manos de Aegon el Conquistador, me parece que se llama, y pues es un dragón negro muy grande, al igual que Drogon. En el caso de este dragón sea Drogon, lo cual es lo más probable, pues esto querrá decir que todo King's Landing está a salvo, al menos hasta la llegada de Daenerys a Westeros. Así que hay que recordar esto, va a explotar fuego Valyrio, una, y no va a explotar todo King's Landing 2. Entonces Cersei probablemente, como es una persona avispada, va a querer hacer explotar este depósito de fuego Valyrio. Pero claro, ¿dónde lo haría explotar? ¿Dónde están los enemigos? Sí, esos enemigos están en su juicio, evidentemente es aquí, donde Cersei podría hacer explotar el fuego Valyrio y matar a todos los enemigos de una. Porque si nos damos cuenta, aquí están Margaery Tyrell, están los Eternos Supremos, están Loras, está un montón de gente que ella odia, así que sería el momento perfecto para hacer explotar todo esto, y que pues todos mueran, básicamente. Lo que no me cabe en la cabeza, es cómo Cersei podría hacer explotar este lugar, ese lugar del juicio, si evidentemente Tommen va a estar aquí. Y de hecho, lo vemos en la promo de que Tommen está en este lugar, así que me parece extraño que Cersei decide explotar este lugar, estando Tommen ahí, evidentemente. Ya sé que me repetí, pero bueno, no me lo tomen en cuenta. Cersei, como ya sabemos, es una persona que se centra muchísimo en sus hijos, es un poco como Kathleen Stark, lo cual aún me deja dudar un poco de esta teoría. ¿Qué pienso yo que va a pasar? Creo que Cersei, de alguna u otra forma, va a hacer que Tommen esté a salvo, y luego va a explotar todo para acabar con todo el mundo. Lo que me parece raro, es que si muere Margaery, pues como que su arco agumental, el tema de los Tyrell, con la rosa y todo eso, como que no tendría sentido, y quedaría un poco en el vacío, la verdad. Como que todo eso no llevaría a nada, porque todos estamos esperando una revelación de Margaery, de que en realidad no está con los Septones, sino que está con los Tyrell, como siempre ha estado. Así que bueno, son los dos puntos malos que le veo a esta teoría, no sé exactamente si es que vaya a pasar o no. Ya veremos, prefiero no decir nada en este momento. Yo estoy entre 50-50, la verdad. Puedo pensar que sí, ya que dice a toda la gente que Cersei odia, y puedo pensar que no, por el tema de Margaery, por el tema de Tommen. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo en 50-50, y ya está, ¿saben? Ahora, lo curioso, y lo que creo que Tommen no se ha dado cuenta, es que si el juicio revela que Tommen es un hijo, pues, producto del incesto, un hijo de Lannister, no podría ser el rey de Westeros, ya que no es el hijo legítimo de Robert. Entonces, ¿quién podría estar en el trono? Yo digo que los gorriones, esta es la razón por la cual han puesto todo el juicio a Cersei, para luego hacerse ellos con el poder de todo Westeros. Pero bueno, ya veremos qué pasa de eso, vamos a seguir hablando sobre los siguientes tramas de la descripción, básicamente. La siguiente parte dice, mientras Jaime celebra la victoria con Wilder Frey en Las Gemelas. Esta es la parte que más me da conflicto, para ser sincero, no le veo mucho sentido a esta escena, como que, no sé, algo tiene que pasar aquí para que sea importante para la trama, o es eso, o es un relleno. No creo que este capítulo, pues, sea de relleno, no creo ni que una escena vaya a ser de relleno, la verdad. Ya que será un final de temporada, probablemente vaya a cerrar muchos arcos argumentales, dejados abiertos. Y la verdad es que el tema de Wilder Frey, todo ese tema de Riverlands, ya está cerrado. No sé por qué dar más vuelta a este tema, a no ser que algo vaya a pasar aquí. Así que bueno, lo dejo caer. Si recordamos, Arya está en la lista de Wilder Frey, así que probablemente lo vaya a matar. Lo cual sería raro, porque es que si Arya va hacia Westeros, sería tan rápido. De hecho, ahora no tiene ninguna forma de viajar hacia Westeros, ya que ahora Lady Kane está muerta. No tendría ninguna forma realmente. Pero bueno, veremos qué pasa, evidentemente. Eso aquí también lo dejo en un 50-50, porque no veo qué podría estar pasando, en las gemelas. A ver, sí, sé que es la celebración y ya está, pero no le veo nada importante a la trama. Pero bueno, sigamos con lo que es el tema del norte, que dice así, Davos confronta a Jon sobre las acciones de Mary Sandre, y luego viene lo de Lear Finger, pero bueno, vamos a quedarnos aquí para analizarlo un poco. Eso es algo que me olvidé de mencionar en mi review del capítulo anterior, y es que Davos encuentra un ciervo de madera calcinado. Eso probablemente vaya a ser lo que le dio a la princesa Shireen, evidentemente. Ya que si hacemos un recuento, Davos aún no sabe que Shireen, que nos deja de Stannis, para quien no se acuerde, fue quemada en la hoguera por petición de Mary Sandre, así que en este punto yo creo que Davos va a querer pues vengarse o algo así por el estilo de lo que ha hecho Mary Sandre. Y de hecho, en la promo vemos un poco de esto, de Davos hablando que John Snow, y Mary Sandre también está aquí metida en este cuarto, y la verdad es que yo creo que esto no va a llegar a más. No veo a Davos queriendo matar a Mary Sandre, o intentando matarle directamente, sacando un espada y poniendo a salir en el cuello, no creo que esto pase. Probablemente, como ya digo, Davos vaya a querer decirle a John que haga algo por Melisandre, y yo creo que John no va a hacer nada. En primer lugar, porque a pesar de que Melisandre sí fue la consejera de Stannis, Stannis pudo haber decidido no haber matado a su propia hija, ¿saben? Y además de eso, desde el capítulo anterior, pues como que se nos confirma que Melisandre hace lo que le dice el dios rojo, el dios de la luz. Así que no creo que John Snow vaya a encontrar una razón por la cual Melisandre sea la directa culpable. A pesar de eso, sí, ya sé que ella fue la que enseñó de la hoguera, pero a ver, ¿qué va a hacer John? Estos son crímenes de otros, son crímenes de lo que pasó con Stannis, y Stannis está muerto, eso no lo sabemos. Así que no creo que vaya a hacer nada John Snow en este punto, probablemente Davos luego le tenga más resentimiento a Melisandre y tenga más desconfianza contra Melisandre de la que ella tiene. Pero bueno, veremos qué es lo que pasará en el capítulo número 10. La siguiente parte de la descripción dice Littlefinger revela sus intenciones a Sansa. ¿Cuáles podrían ser las intenciones de Littlefinger? Pues esto de aquí está clarísimo, es obvio que Lord Baelish, Peter Baelish, como le quieran decir, es la persona que quiere ser el guardián del norte y casarse con Sansa, eso es lo más importante. Ya que a él le gusta Sansa, eso lo sabemos desde temporadas pasadas, ¿qué podría pasar aquí? Vamos a pensar un poco desde el tema de un guionista. ¿Un guionista qué podría hacer para que el tema del norte deja de caer en aburrimiento? Ya que ahora desde la muerte de Ramsay Bolton como que no hay otra razón más para ir al norte, ¿saben? Como que ya se los ha calmado. Evidentemente, luego de esto vamos a ver una reelección del rey del norte, ¿podría ser Sansa y Jon Snow? Yo creo que probablemente vaya a ser Jon Snow, las casas vayan a unirse y a elegir a Jon Snow a pesar de que sea un bastardo, es probablemente lo que vaya a pasar. Pero si lo vemos desde el punto de vista de un guionista, ¿cuál sería la mejor forma de dar más trama para el norte? Pues que Sansa esté en contra de Jon Snow. Evidentemente, eso daría una trama más para la temporada número 7, así que imagínense. Sería perfecto desde el punto de vista de qué nos da más para la serie. Porque claro, Peter Bellich que quiere ser el guion del norte pero no cuenta con que Sansa no puede darle ese título. Los únicos que pueden darle hasta donde yo sé es Tommen, que Tommen no tiene carácter para nada, o las mismas regiones del norte que sean ellos quienes elijan a su propio líder. La verdad es que creo que va a ser esto, lo segundo. Peter Bellich va a querer cobrarse la ayuda que le hizo el valle y evidentemente va a adquirir más y más poder si es que llega a ser el Lord de Winterfell. Así que veremos que probablemente esa trama sea para la temporada número 7. Y finalmente tenemos la última parte de la descripción que dice Mientras tanto Bran continúa su camino al conocimiento en el norte mientras el invierno finalmente llega. Bueno, ¿qué podría pasar con Bran en el norte? Lo más importante de Bran y la razón por la cual nos han metido sus visiones en este tema yo creo que es por la Torre de la Alegría. Es lo que todo el mundo quiere saber. La teoría de que Jon Snow es hijo de Rhaegar Targaryen. Eso de aquí evidentemente daría demasiada trama básicamente sería un nuevo sucesor al trono si es que Tomek no está y Daenerys llega al trono pues en principio y Jon Snow va a ser el hijo de Rhaegar legítimo pues entonces tendría que tomar el trono y no Daenerys. Pero bueno, sabemos que Daenerys no aceptaría esto y se quedaría con el trono lo cual es lo más normal y lo más justo evidentemente. Pero lo que yo creo es que en este capítulo vamos a ver el desenlace de esta trama de la Torre de la Alegría evidentemente vamos a ver que verdaderamente Jon Snow es el hijo de Rhaegar y Lyanna Stark tal vez no nos muestran el desenlace de la Torre de la Alegría en esta temporada lo cual no tendría sentido porque no sé sería estirar demasiado una trama la verdad no le encuentro el sentido a hacer esto a no ser que en la temporada número 7 nos muestran algo completamente distinto y que nadie esperaba porque para este punto todo el mundo espera que Jon Snow sea el hijo de Rhaegar y Lyanna lo único que falta es la confirmación y ya está. Y bueno vamos a lo último de esta decisión lo cual sería el invierno por fin llega bueno el invierno llega evidentemente esto de aquí lleva 6 temporadas llegando The Winter is Coming Winter is Coming y ahora aparentemente el invierno sí que va a llegar ¿qué podría pasar con esto? pues yo creo que el invierno como dice la descripción es obvio va a llegar pero eso no quiere decir que los caminantes blancos vayan a llegar a Westeros es que piénselo un poco tenemos a Daenerys que se va a embarcar que ya está en el gran juego como dice Tyrion tenemos a Daenerys que se va a embarcar en los barcos de Logrejo para ir hacia Westeros Westeros va a estar destruido va a tener una guerra enorme en la temporada número 7 y además de eso meter la guerra contra los caminantes blancos en el mismo momento donde llega Daenerys como que lo veo un poco muy no sé muy aglomerado todo como que muy junto muy combinado ¿saben? como que no le encuentro sentido a esto además de esto hasta donde yo sé para que los caminantes blancos y todo su ejército logren pasar el muro el muro tiene que ser destruido porque ese tiene un tipo de magia rara que no lo deja pasar y la verdad es que no sé ninguna forma en la que puedan destruir el muro ustedes que saben de Juego de Tronos ustedes que han leído los libros que son los verdebilletes en ese tema déjenme en los comentarios si hay alguna forma en la que el muro pueda ser destruido déjenmelo ahí y luego para las predicciones de la temporada número 7 pues lo recopilaré y veré que podemos sacar información un tanto predicciones de lo que podría pasar ¿no? así que bueno ese es mi veredicto final sobre el tema del norte del norte norte del norte de verdad no el norte de Winterfell ese es el sur de la muralla el norte norte yo creo que los caminantes blancos no van a pasar la muralla porque no hay ninguna forma de romperlo y porque sería juntar demasiadas tramas con el tema de Daenerys así que bueno espero que les haya gustado este video si por favor no dejaron me gusta ya saben que eso me adoró muchísimo no olviden comentarme que piensan de este capítulo pueden dejarme sus predicciones y yo con gusto la leeré para hacer más rico ese tema ¿no? un saludo para Francisco Tejerina para David Chachamán para Santiago Balami para Juan David Pineiro como siempre les digo no olvides suscribiros al canal para ver muchos nuevos videos de The Walking Dead Español aquí chicos y aquí que tengan un buen día